Tengo mi señora que la quiero mucho, todo viene en casa, lo voy a negar, me sobra cariño, me sobra ternura en ti, un amante espectacular. ¿Qué hago con mi amante? ¿Qué hago con mi amante? ¿Qué hago con mi amante? Ay, corazón, esto cada vez está conmigo más peligroso, pero sí que la verdad es que cada vez está más limpio. ¿Qué hago con mi amante? ¿Cómo dice él? ¿Qué hago con mi amante? 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 Las veces que pueda, estoy con la otra, en casa me espera, mi esposa también. La verdad no creo que Dios me perdone, es imperdonable traicionarla así. Mi esposa me quiere, la gente me cuida, también con la otra, me siento feliz. Mi mujer me dijo, ¿qué es esa vida? Que todas las noches, dormido a mi abrazo. Baje la mirada, le dije a mi amiga. Me dijo un palito, no me voy a casar. No quiero, no quiero decir tu nombre, para no comprometerte. Me encantaría tenerte, no sé si voy a lograr, pero sueño comenzar ese pocito en tu cara. Si tu amor me llega mal. Si tu amor me llega mal. No lo voy a mirar. Ese pocito a la cara, que te metió el reloj. Mi vida si te provoco, perdóname por favor. Tu sonrisa es la mejor, tiene que hablar de tus ojos. Tienes un cuerpo precioso, lo que debe ser tu amor. Por eso es que te imagino, dulce tierra caprichosa. Tu ventrona cariñosa, el borrante de placer. Se le hace acabecer, una leona en la cama. Siempre le he pedido ganas, a ese tipo de mujer. Aguantela, 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 aguantela. ¡Vamos, chicos! Hermanos Aguilve, que nuestra querida Virgen, que rígida a ustedes y a su familia. ¡Qué hermoso momento! Estamos viviendo, señoras y señores. ¿Qué más les podemos pedir hoy día? Saludados a la gente de la provincia de Santa Fe. ¡Adiós los camioneros! Un cariño, en toda la situación. Por ahí está mi querido Diego Rubén. Nuestra esposa Patricia. Nuestros amigos de siempre. Van con los compactos, también dándole una mano. Como tantos amaneceros. Tiene elilia acusados como 10. Vers… ¡Viene! Espectacular... Señoras y señores! Frontier está, los libres. ¿Ondas? Vábanas, voquitos. Impresionante La gente era verde Más un poquito Estuve con ustedes Vivimos muy emocionados Te miro y más te deseo Me muero por darte un beso A Dios le pido mi rezo Que bendiga tu candor Nadie sabe del dolor Que siento por no besarte Contigo quiero llevarte Si es posible ¿Qué cosa tiene la vida Con sus caprichos Será que solo conmigo Se pasa así ¿Cuál es el dolor que me pasa En el camino Solo hace que mi cariño Quizás te abrazo en mi mano Que mejoras Cuando dijiste mi cuerpo Te voy a dar No quiero la esperanza De que algún día Este sueño de mi vida Se llama Me muero por darte un beso Es mi vida Mi adoración Te deseo con ternura Sé que algún día Tendré tu amor Me muero por darte un beso Te quiero mucho Sueño para Dios El mundo Si tú me quieres Ser alimento Para los ojos Te quiero Te quiero Te extraño Te pienso Te sueño Ya no soy tu dueño Porque te perdiste Fuiste para mí Lo más importante Buscaré otra más De que me hagas feliz Adiós Que te vaya bien Por mí No lo dices No, no instruye Fue difícil Tal vez Cuando te alejaste No sé Cómo no podiste Tengar Tanta decisión Si esa noche Me estaré Con ti Todos los dos Tan enamorando Con tu dulce beso Me decía Que todo Te va bien Te quiero Andar salito Que el alma Me acompañado De tu presencia A mi lado Ya sé que no puede ser Otro amor Me querré Por eso Me habrás dejado Si te voy De mi lado Adiós Que te vaya bien Otro Te he causado Te he causado Tanto daño Y siempre me perdonaste Los besos Que me brindaste Fuegos A negra Todo el mundo Se esperó Y al que le encuentro Le dijo Que si te casas Conmigo Hoy Hoy Vienes a decirme Que a pesar de todo Me sigues queriendo Y sos más cañero Y que tanto daño De eso de cansarte También me perdones Divina mujer A mi Dios me diga Es irreversible Conmigo casarme Y portarme bien Hoy que estás conmigo Para mí es un sueño Quiero ser dueña Y no poder ser Y mucho chico Que si lo vas a Quiero casarme con vos Es mi alegría Ser dueña Y vivir con tus dolores Para compartirme besos Cuando hacemos el amor No sabremos como nunca Quiero llenarte de amor Siga bajar Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Espectacular La fiesta Señoras y señores Que cosa más linda Que cosa más linda Que tenemos la cámara Viajera De la vida de acá Amigo Celso Amigo Celso Escuchador También De nuestra música Espectacular Señoras y señores Toda la gente Al programa Sentir Lo que es de mal Ahí Lo queríamos A ver 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 Hay gente Hay gente Que nos acompaña El favor Estamos con ustedes Saludos Saludos Cancariño Mañana La corriente Capitán Señoras y señores De la rueda La corriente Estamos con ustedes Los sentimientos Gracias por estar con ustedes ¿Vamos? Al ganar Ya con Teresa Vamos El sentimiento De las ganas Gracias por Trabando ¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos por el mundo! ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué emocionante! Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Vamos, chicas! Bueno, la verdad, feliz y contento poder convertir este escenario que para nosotros es bendecido. Y sé que para ustedes también y tantos, a ustedes también colegas. Cómo no agradecer y cómo no pedir a Dios y a la Virgen que bendiga a esta familia Aguirre que trabaja tanto, chamameceros, que andamos por este camino. Y cómo no agradecerles de parte de todos ustedes que nos dan la posibilidad de poder estar acá, todos unidos, con un abrazo chamamecero. Y para nosotros contentos, felices, con mis compañeritos de siempre. Así que mis queridos hermanos Aguirre, muchísimas gracias por tenernos en cuenta, por invitarnos para estar en esta fiesta, por invitarnos para estar en esta fiesta tan linda, que para nosotros es un sueño. Estamos contentos y estamos felices. Pero queremos seguir cantando, porque hay muchísimos artistas y no quiero no ver mucho el tiempo. Pero seguramente conocen este tema que dice, ¿Cómo no voy a cantar de amor de mis amores que salgo de mi alma? ¡Sí, justo cuando pasan las cuarenta! ¡Ay, mi Dios! Mi cosa hermosa mirada no está matada por amor. Ya pasé los cuarenta, mi cielo. Ahora quiero cantar en mi corazón. Yo ya pasé los cuarenta, los andores por los veinte, muñequita lo de siempre. Tengo que irse a tu mirada, yo para hacerte gozada, tengo algo de experiencia. Ya que hay mucha diferencia, siempre no hay nada ni miedo. Si no quieres que soprende, nos queremos al conmigo. Pues ya sabes de mi vida, ya te conté la verdad. Y amor, cuando me miras, se me hace alta la boca. Es la reina más hermosa, con eso me enamoré. Vos sabés, vos sabés porque te odio, sabés que me hiciste daño. Fue tan grande ese engaño que me supiste causar. No te voy a perdonar aunque me pidas llorando. No te voy a perdonar. No te voy a perdonar. No te voy a perdonar. Te odio porque te quise. Con todas las cosas de mi corazón, ilusionaste mi vida. Siento que te mía, es muy mala intención. ¿Cuántas veces me juraste y me traicionaste con tanta verdad? Por tu falso juramento. No te voy a perdonar. No te voy a perdonar. No te voy a perdonar. Y esto es mi preferencia, esto es lo que con su gente, siempre viene a mí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a continuar entonces. Así que están todos invitados los amigos para el 22 y 21 de mayo. cantamos a nuestra madre que está aquí al lado este homenaje mi ponchillo colorado. que no suceso agotar. que no tiene su familia. las fronteras del town de la calle, la belleza, la belleza, la belleza… ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Esa gente que vivió la suerte de verte feliz No le da nada a esa gente que yo hasta la muerte seré para ti No le da nada a esa gente que yo hasta la muerte seré para ti No le da nada a esa gente que yo hasta la muerte seré para ti No le da nada a esa gente que yo hasta la muerte seré para ti No le da nada a esa gente que yo hasta la muerte seré para ti No le da nada a esa gente que yo hasta la muerte seré para ti No le da nada a esa gente que yo hasta la muerte seré para ti No le da nada a esa gente que yo hasta la muerte seré para ti No le da nada a esa gente que yo hasta la muerte seré para ti No le da nada a esa gente que yo hasta la muerte seré para ti No le da nada a esa gente que yo hasta la muerte seré para ti No le da nada a esa gente que yo hasta la muerte seré para ti No le da nada a esa gente que yo hasta la muerte seré para ti No le da nada a esa gente que yo hasta la muerte seré para ti No le da nada a esa gente que yo hasta la muerte seré para ti No le da nada a esa gente que yo hasta la muerte seré para ti No le da nada a esa gente que yo hasta la muerte seré para ti No le da nada a esa gente que yo hasta la muerte seré para ti No le da nada a esa gente que yo hasta la muerte seré para ti No le da nada a esa gente que yo hasta la muerte seré para ti ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vale! ¡Rápido! ¡Y eso! ¡Gracias, vecinas! ¡Saludos, me encantamos! ¡Gracias! ¡Sombriste ahí! ¡Un saludo! ¡Vamos, papi! 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 ¡Aquí está para eso! ¡Vamos, papi! ¡El dueño de esa dama! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Aquí está! ¡Vuelva la cocido! ¡Vuelva la cocido! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No se puede! ¡Gracias! 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 ¡Aprende Rosalia! ¡Aprende Rosalia! ¡Viva la Virgen de Santa Catalina! ¿Nadie nos escuchó? ¡Viva la Virgen de Santa Catalina! ¡Arriba, arriba! Ahí estamos. Espectacular la gente como nos va a bailar al ritmo de los picantes del Chavamé. Contentísimos de estar compartiendo por primera vez por esta zona. Llevando el cariño de todos ustedes esta noche. Maravillosa para zapatear, para bailar. Dani en el bajo, Gaspar en la cordeona. Cachito, en primera o segunda acordeón. Y les habla Claudio de los picantes del Chavamé. Fuertes los aplausos para todos ustedes. Gracias por acompañar la música de Gaspar y los picantes. Todos ustedes. Vamos a apoyar la música de Gaspar y los picantes del Chavamé. ¡Aprendeces los músicapules! ¡Aprende prescribanse! ¡Viva la Virgen de Santa Catalina! ¡Renta de zapatadores! Por donde se interesa, puede decir por ahí, pero este es el único jugo, su único juguete, por los zapatos y cerales, no permitan dejar ahí, es como a dejado el zapato alaje, mi servido, quien perfuma el agotín, y hasta el club que le dejó, a los 15, y el plato que hay, un peor que hay, que hay que tener presente, que hay que tener presente, que hay que tener presente, y el solite, para que se haya pasado, ahora gente, hay que tener presente, un bedrooms, que hay un vez que chat, los cuerpos y ventas, que hay que tener presente, y el destino siempre constante, o seaочку a la habitación magua, quien se muerda semanas, que la actitud de estas noticiencias, elew espero Makerifas on bara, coman%%&y, suelosomas y defensa sín, en el moderate esencial y defensa m Lyn kg, ¡Gracias! 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 Él es el 5001. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu Continuemos Ahí estamos, seguimos Queridos amigos, gracias por el apoyo Al amigo Juan Quivenite Hizo todo lo posible de los picantes Estamos compartiendo con todos ustedes ¿Vinieron los hinchas de River esta noche? Se levanten las manos los hinchas de River A ver si se levantan los hinchas de River Arriba arriba los hinchas de River Y la hinchada de boca Y la hinchada de los picantes ¿Ven? Ahí estamos, gracias Y nos vamos, nos vamos Las palmas final, las palmas final Las palmas final los hinchas de River Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos Quiero escuchar el último El último Sampucay Besa Goyal Perfecto Wago La Hinchada de River 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 ¡Y los 6 se vuelen! ¡Y los 6 se vuelen! ¡Los 6 se vuelen! ¡Los 6 se vuelen! ¡Gracias, amigo Ferenso! ¡Y fue el animador, gran amigo! ¡Los 6 se vuelen! ¡Los 6 se vuelen! ¡Los 6 se vuelen! ¡Los 6 se vuelen! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Gracias! ¡Un aplauso, señores!